Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video de reacción para el canal, el día de hoy vamos a reaccionar a un video que se dio a conocer o se dio la luz hace poquito tiempo y es un freestyle que se llevó a cabo entre código y tata, ya sabemos que estos dos traen algo entre nuevo, nos informaron y para los que no sepan crearon un canal que bueno, se los voy a dejar aquí en la descripción por si quieren ir a checarlo, también les voy a dejar el link y el link del canal de donde estoy sacando este video porque no salió en el canal oficial de ellos, lo grabaron y lo subió otro canal que se llama Infrap, que ya creo que ya se los había mencionado que muchas veces yo sigo este canal porque tiene mucha información, muchas noticias del mundo del freestyle y aquí es donde yo me entero de muchas, muchas cosas, vale Este, y bueno, es muy bueno, así que se los dejo en la descripción y pues bueno, la verdad me llamó mucho la atención porque código y tata, ya saben que era una dúa, una dúa una dupla bastante explosiva, bastante buena, llena de flow, llena de freestyle, de corazón y pues quiero ver que es esto, va, así que pues estoy emocionado y espero que ustedes también, así que vamos a disfrutar de esto que es el freestyle entre tata y código, dentro vídeo Oh 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 ¡Wow! ¡Oh! 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 Oh ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo! ¡Oh! 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 Ok, esto es más bien como una tiradera, ¿no? Porque están hablando mucho de los traperos y todos esos que usan autotune y todo eso Y está bastante, bastante bueno El audio, como es calidad de celular, no se escucha tan, tan nítido Pero bueno, entonces por eso es que alguna vez no las pillo el momento, ¿vale? Así que, pues sigamos Perdón por cortarle esa inspiración De la gente y cuando están arriba se escuchan las palmas Se escuchan las palmas, ¿o no? Sí, en un par de años, más o menos 40 Dirán que había dos pibes que se reunieron Que juntaron ese poder que los incrementa Y de esa forma todo el mundo no lo confundieron Lograron, lograron algo lejos, lograron algo bueno También dieron consejos Así que por favor, grábense todo esto Que el hip hop no está en el texto Sino en el amor que uno le pone en cada momento Oh Másicamente, pues sin embargo Oh 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 ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Se imaginan un tema de estos dos vatos? Y qué bueno que regresaron, o sea... Hace mucho... Bueno, yo subí un video, lo cancelaron porque era de Red Bull y bueno, total. Yo había subido dos videos donde, como era antes de cierta batalla en la Red Bull, de hecho, y después de que eran amigos y todo eso, y después hubo conflictos internos entre ellos. En la Red Bull se tiraron sobre eso, y a partir de esa batalla creo que ellos se separaron. Y después de tanto tiempo, yo creo que los amantes del freestyle, y yo que no los conocía en ese momento hasta apenas, queríamos un regreso, ¿no? Yo no había disfrutado de esa dupla, y ahora puedo volverla a disfrutar, ¿vale? ¡Ah! ¡Qué buen video! ¡Qué buen estilo le implementan estos dos! Se complementan súper bien, y yo estoy emocionado por el canal que crearon. Espero que saquen algún tema entre ellos dos, y simplemente esperar, disfrutar, y ver qué más pasa, ¿no? Pero pues bueno, este fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor, ya saben que pueden regalarme un like, perdón. Suscribirse al canal si no están suscritos, activar la campana para que te lleguen las notificaciones, y, y, y... Sígueme en mis redes sociales, que te las dejaré en la parte de la descripción, bueno, en la parte de la descripción, son Twitter e Instagram, y mi canal de Twitch por si te laten el relajo de los videojuegos, ¿vale? Eh, ahí streameo, y también aviso por mis redes sociales cuando voy a streamear. Así que, pues nada, simplemente seguir disfrutando del rap, y yo los veo en el siguiente video, ¿vale? Con más de esto, que nos gusta. ¡Rrap!